Bueno, para mí fue súper especial este momento. Lo soñé de niño y bueno, de verdad lo que viví allá afuera fue lo que esperaba y fui muy contento, creo que hice un buen trabajo y ya seguí mejorando. Bueno, en verdad fue súper emocionante cuando tuve el primer ponche. De verdad, para mí fue la mejor sensación que he sentido de hace mucho tiempo. Como dije, algo que siempre soñé y bueno, o sea, primer bateador, primer ponche, bastante contento. La curva la manejé bastante bien. Siento que es mi mejor lanzamiento y la voy a usar bastante. Bueno, en verdad, bastante contento cuando estuve en Panamá y me llamaron que venía para acá a estar en el grupo de los 60. Fue súper emocionante para mí. Luego el llamado a que iba a estar en el taxi squad también fue emocionante para mí. O sea, es la primera vez estar con el equipo grande y creo que me dieron la noticia de que iba a abrir el juego de hoy fue súper especial para mí. Lo que siempre quise y en verdad pienso que tengo que seguir trabajando, mejorando más cada día y en verdad es súper emocionante para mí. En verdad, sí, hoy me convertí en el panameño número 65 en jugar la Grandes Ligas y bueno, hablé mucho con mi familia. Le pedí mucho adiós por el día de hoy. En verdad, todo lo que soñé y lo que trabajé lo vi hoy, el día de hoy. En verdad, hablé mucho con mi familia, con mi futura esposa. Estuve ahí siempre comunicándome, pensando en el día de hoy, pero me mantuve sereno y pude hacer un buen trabajo el día de hoy.